Ya es hora, echada esta la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Las primeras horas de la madrugada del 26 de julio de 1953 transcurrieron tranquilas Nadie podía sospechar que en minutos unos simples jóvenes protagonizaríamos un decisivo hecho histórico ¡Alto! ¿Quién va? El hospedaje Gran Casino estaba en penumbras Terminamos de ponerlo en los uniformes del ejército batistiano Para confundir a los guardias del cuartel En la madrugada del 26 de julio de 1953 Los asaltantes se levantaron, cada uno comenzó a vestirse Y tomaron las armas con las cuales iban a realizar la acción Toques en la puerta nos sobresaltaron Era el propietario Juan Manuel Martínez a quien Ñico López retuvo por precaución Ciertamente, cuando ya tarde noche llega el dueño del local a darle una vuelta a los muchachos que había dejado ahí En ese momento ellos le abren la puerta y lo dejan ahí para no levantar sospecha y evitar alguna delación o algo del dueño del local Poco antes de partir a la acción conocimos el objetivo y la misión Nos mostraron fotos y planos que habían realizado Abel Santamaría y Renato Guitart del cuartel Así como el plan a seguir Elio Rosé era clave en el desarrollo del plan y nunca apareció Por ello hubo que cambiar de último minuto el asalto Y Raúl Martínez decidió atacar por el fondo Los asaltantes estaban en el casino esperando la llegada de Elio Rosé Que era el responsable de traerlos hasta la entrada del cuartel Carlos Manuel de Céspedes En ese momento se comienza a discutir qué hacer Si mantener la primera variante que era entrar por el frente del cuartel o modificar el plan Finalmente se llegó al acuerdo de modificar el plan y que el asalto se realizaría por la parte posterior Asimismo Elio Rosé era el único joven bayamés que conocía de las acciones del 26 de julio Viene en el mismo carro de ellos de La Habana Llegan al hospedaje Gran Casino y pide permiso para ir a su casa y no regresa más Estos hombres en la madrugada del 26 de julio estaban listos para entregar su vida por la patria A iniciar una nueva etapa de la lucha por la liberación nacional Y partimos a hacer historia Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes Y sufrió su gente entre injustas condenas Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre yo y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción De discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad o hasta la muerte Hasta la libertad o hasta la muerte